Amigos nuestros, ¡vámonos! Tócalo Oconex Bailele, 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 bailele Sorroso Y así regresamos Estamos iniciando Segundos en música Oye, ¡vámonos! Es la Poblanita Rey Torres Juan Jorge Todos los reyes del barrio Oye Gente que baila Todos los adictos sonidos Familia Sonidez Imperio Jarela Oye Todos los club de baile Ripple 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 Secretario Salón Santino Salón Santino Salón Santino Todo les habla Allá en la barra Bailele, 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 bailele Regresamos La Paz 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 Todos los seguidores La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Ya regresamos Sonido Esperado A mi canal Todos los abrazos de la CUP ¡Ajá! ¡Sos sonidos! ¡Brabarle mi fama sonidera a ustedes! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Eso que lo sé! ¡Salud! ¡La Polanita! ¡Rikuya Compa! ¡Míster! ¡Gieñillo Pink! ¡Mito Robótico! ¡Sonido Compa! ¡Digitur! 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 ¡Hasta la segunda nivel! ¡Oyelo! ¿Quién regresa? ¡Mito Robótico! ¡Que baila! ¡Gonsa! ¡Que goza! ¡Colán! ¡Mucho! ¡Que Esparcebola! ¡Y ven de la región Sumidera TV! ¡Que bonito lo bailan! ¡Pa' todos!